¿Qué tal? Buenas tardes. El Rey volverá a ser operado el día 21 para implantarle una prótesis en la cadera izquierda. La intervención se produce como estaba previsto ocho semanas después de su último paso por el quirófano. Será operado de nuevo el próximo día 21, ocho semanas después de su última intervención, tal y como adelantó el doctor Cabanela, jefe del equipo médico que le intervino a finales de septiembre. Tipe de Asturias volvió a hacer un llamamiento a la unidad, a la responsabilidad de todos, para superar las tensiones, discrepancias y desencuentros y seguir construyendo España. Como un proyecto compartido. Más citas con el periodismo en la empresa periodística. La reina presidió la entrega de premios del diario ABC, que ha cumplido 110 años, y Los Príncipes, la celebración del decimoquinto aniversario de la razón. Ambas publicaciones declara orientación monárquica. La instrucción del caso nos toca su fin. El juez decidirá en breve si finalmente imputa o no a la infanta Cristina, a la que fuera su residencia familiar. El palacete de Pedralbes centra la investigación. Se cumplió el décimo aniversario del compromiso oficial del príncipe, con doña Leticia en su día todo un bombazo. Hoy la pareja heredera al trono ve cumplidos los objetivos. Diez años han pasado muchas cosas en la vida de los príncipes. Se casaron, tuvieron dos hijas, se han crecido y se han asentado como pareja e individualmente en su papel institucional. El oficio de rey no es fácil, tampoco lo es el de consorte. Basta echar un vistazo a la historia de España. Eso sí, los tiempos cambian y no sólo para la corona española. Hay un instrumento fedatario de la monarquía española, ese es su registro civil. Nacimientos, bodas, defunciones, todo acontecimiento en la familia real con efectos civiles se incluye en este libro. Como cada año, Banca Torce, Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando han puesto en marcha la campaña solidaria Un Juguete, Una Ilusión, cuya presidencia de honor ostenta a la infanta Elena. Y hablando de recuerdos y aniversarios, la Casa de la Moneda y Timbre se ha sumado a la celebración de los 75 años de los Reyes, emitiendo un sello conmemorativo. Con esa imagen terminamos por hoy. Hasta el sábado que viene, feliz fin de semana.